¡Suscríbete! Creo que es el que nos va a permitir ir un poquito más fuertes Entonces, no sé cómo va, no lo he hecho nunca Sé que en el primer intento lo tengo gratis Entonces, vamos a ver si lo aprovechamos bien Ahí está el boss rush Vale Empacho de jefes Bueno, vale Una cosa sobre ese ascenso especial Tengo que repararlo una y otra vez Así que tendré que cobrarte por usarlo Solo tres por viaje Pero si la primera era gratis Bueno, menos mal que lo tenía Menos mal que tenía tres créditos, justo Vale, pues si lo tiene que reparar por viaje es un poco troll Ok Vale, pues nada, vamos a ver qué pasa Ahí está el... Creo que no me dan... Creo que no me dan... Créditos Por jugar esto Hombre, ¿sabéis lo que me parece guay de esto? Me parece un modo muy chulo para presentarle el juego a alguien Porque los bosses son todos muy épicos Y imagínate que tienes un conejito y le quieres enseñar el... El juego Pues creo que esto puede ser una buena forma De presentárselo Mira, esto es un modo difícil Algo así, solo dices Vale, bueno, tomamos bien Una vez me tenía que haber pillado la cazadora o algo así ¿Me darán dos armas en vez de dos de vida? No lo sé De verdad que espero que sí Vale Muy bien Pues lo he hecho muy bien Pero me tendrán que dar muchas cosas ¿O qué? ¿No? Vale, esto creo que es muy bueno Cañón de pulsos Es la hora de la muerte Ah, no No era tan bueno Vale Pues nada No sé si hay ni siquiera salas secretas ¿Qué? 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 Ah Ah, son todos los bosses No me van a dar uno de vida por boss, ¿no? Por eso estaría muy chero Eso estaría fuertísimo Ah, es divertido No es bueno dividir el daño entre dos Pero bueno Debería que matara a este antes Pero está en una posición bastante mala Vale, a ver si puedo ir a por el otro Vale, perfecto Vale, es que se va a subir mucho la vida Pues no se han subido tanto, ¿eh? Vale, tenía que hacerlo por si acaso Tenía que hacerlo por si acaso ¿Me dan dos de vida? No Vale O sea, tengo tres intentos Estas son... Armacola Armac... Richcola? No Vale, ya pensaba que teníamos Richcola A ver ¿Qué es esto? Alta en cafeína guarda la chapa Pues vale Gracias por la explicación Entonces ahora hay otro boss Oh my god Vale El rey Me tienen que dar otro arma, ¿eh? Si no voy mal para el siguiente boss Y tenía que usar el... La munición Le he dado a R3, R3, R3 para mi plank no existente Ha sido gracioso Porque cuando le he dado ha sido como... Ah, no me he dado Bien Este ataque es bastante complicado, ¿eh? No ¡Sí! ¿Me dan algo por no golpearme ni una sola vez? Munición Bueno Para bosses esta no está tan mal Entonces ahora qué pasa Entonces ahora qué pasa No hay nada Oh, bueno Esto es muy intenso, ¿eh? Tres bosses Bueno, ha sido muy divertido al menos Entonces ahora tres bosses más Tenemos solo... Bueno Bueno, esto va a ser muy chunga Este arma Está fuerte Pero no puedo apuntar bien Pero lo bueno Es que Al... Al ser un enemigo con bastante Oh... Y me han dado Con bastante superficie Oye, ¿qué? No había visto Tiene una calavera detrás En mi holster Mola Bien Una pena Pero bueno Es lo que hay Sobre todo porque he perdido escudito ¿Llaves para qué? O sea... Esto es muy difícil, ¿eh? Creo que vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar este ¿En serio? Pues necesito conseguir la vida En el siguiente, ¿eh? Como sea Vamos De hecho hay un lío enorme El bicho, ¿eh? Uy Uy ¿En serio me das esa birria? Uy, 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 uy Esto se está poniendo muy interesante La avalancha de jefes esta, ¿eh? Vamos Vamos Vale, este es más o menos fácil Oh, my God Se ha puesto aquí en un sitio bastante malo, ¿eh? Tal vez voy a tener que usar las flanks Que quería mirar si había posibilidad de encontrar Este va a ser un poco así, ¿eh? Es que con el otro no me doy bien Vale Vale, estamos en una buena posición Perfecto Vale, bien Ok Stinger, vale Este está bien Y nos han dado la segunda munición maestra Perfecto Entonces mi pregunta es Nada aquí Puedo probar a Estoy mirando sin salas secretas Vale Vale, pues aquí pruebo No creo que pueda haber aquí una Pero bueno Si me tiro aquí, ¿qué pasa? Nada Y tampoco hay Qué raro todo Ok ¿Cómo vamos de munición? Tenemos el Stinger El Stinger va a ser nuestro Nuestro punto fuerte Para el siguiente Esto para entrenar está muy bien, ¿eh? Para entrenar está muy, muy bien esto Ahora tocan tres bosses más En serio Dios Madre mía Ya me está atascando El maldito ganarro Qué Odio le tengo a eso Que lo hace con una facilidad Lo de atascarte Este bicho Creo que es lo más complicado Del enemigo, ¿eh? Ya no hay paro más Vale Me está troleando mucho Esto Me ha pasado lo mismo Me ha pasado lo mismo En el episodio anterior Se me ha salido el Se me ha salido el juego De O sea Se me ha ido al escritorio De repente Por eso me he quedado en silencio Vosotros, claro No lo veis Porque el juego no se cierra Vale, venga No te desconcentes Riggs Que lo estás haciendo genial Pero si te echan No En serio Vale Con cuidado Vamos Perfecto Claro, si se me sale Todo el rato del escritorio Me desconcentran un montón ¿Qué es esto? Arma compuesta indetectable Oh, ni idea Seguimos Ahora es hacia la derecha Se me hace un poco raro Que esté aquí Ahora hacia la derecha Es buena Es muy buena Es buenísima Es buenísima, eh Me han dado ya el No, no me han dado No sé si me han dado el Buah Por los pelos Vamos 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 Uh Ok Vale Ok Otro boss más What Vale Se ha quedado así Un poco raro Está haciendo What Eh, no me ha tocado No me ha tocado esto nunca No me ha tocado No me ha tocado esto nunca No sé qué es Lol Mola muchísimo Vamos a hacerlo A lo seguro En serio No pasa nada Señor De las puertas Vale La call No me había tocado ese bicho nunca Ok ¿Será un boss único de aquí? Me hubiese gustado mucho ver la animación Que le he dado porque pensaba que se me había vuelto a crashear Ya antes estoy teniendo problemas Vale, la pared La pared vamos a ir con el Con el monotón ¿Le quita? No 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 ha sido buena idea Ok Vale, la he mandado Pues debería de usar otra arma Esta no es buena Esta Vamos Bien ahí Moviéndose Moviéndose Hacia mi izquierda Aunque me han dado de nuevo Bueno Ahí se nos dan algo cheto O munición al menos What Armotor Doce cilindros Vale Tiene pinta de bastante guay What ¿Por qué soy tan rápido? Soy rapidísimo Me va a echar hacia atrás esto, ¿no? Parece bueno Vale Vale, con ojo Uy No había visto No había visto ahí lo que me venía Buah Mucho el juego, ¿eh? Es que me estoy pasando muy bien Con esto de los Run de bosses Muy divertido ¿Pero por qué soy tan rápido? Que está de más que a ochento Vale Creo que lo he hecho fantástico ahí Y que quedan los pilares asucinos Os voy yo, listo Si me dices munición Podría intentarlo de nuevo Una blan No Cachis Este ataque es bastante difícil, ¿eh? Y ya os digo Porque tengo esta velocidad de movimiento Brutalísima Que si no Vale ¿Qué me dan? ¿En serio? En el Stinger tengo algo Sí, tengo bastante Es que el Stinger es mucheto Hay que tibayarlo bien Pero muy bien En serio Pues nada No he conseguido aquí Una Cuarta munición A no ser que haya un Cuarto boss Pero dudo Vale Cachis Vale, pero Los tengo bastante agotados ¿Eh? Uno fuera Y ahora ya es muy Fecitito Porque otro fuera Vale Queda solo uno Ahora me ha compuesto Estaba Ahí está Cheta, cheta Muy bien A ver A ver Que es munición Bueno Esto no está mal Munición Del armotor Yo creo que sí Que es el que más Eh Funde Vale Pues No sé No sé qué va a pasar Pero sin lugar a dudas Está muy interesante Vaya No me lo imaginaba Que el camino fuese por aquí Ah, ya está Ah, es el dragón Y ya está Vale, vale Claro, claro Tiene sentido No, no tiene sentido Sí, sí Tiene sentido Vale Pues Vamos listos Vamos muy listos Porque no tenemos Daño ninguno No sé por qué me han quitado Algún estudo Pero vale Lo mismo así que aguantamos Eh Con Con esto Es que acabo de ver Lo que le ha quitado 100 balas Esos son 200 balas Y tengo 800 Yo creo que sí Podemos Qué OP Está Creo que es la La rizcola Que nos hemos tomado Está muy rica Porque nos podemos mover Súper rápido Es gracias a la rizcola Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es bastante divertido Demasiado intenso Tal vez Oh, nines Toda la vez Se está haciendo bien En esquivarlo El Stinger Tarda demasiado En recargar Pero es Va a ser esto Y Y esto Ok Perfecto Ok Vamos a entrar aquí Del heno Y Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Bien Vamos Nice Bueno, esto es un perfecto ejemplo De Lo difícil que es el juego Quitando los bosses ¿Habéis visto Qué bien he llegado aquí? Se han ido al tiroteo Matado Nadie Lo has hecho genial 18 minutos de run Madre mía Y ya está Esto Esto mola mucho, eh Me ha gustado muchísimo El El modo este Vale Y si quiero echarme otra No puedo trabajar gratis ¿Estás seguro Que no puedes trabajar gratis? Ya te que cojo Mi pack Del episodio anterior Ay Y no era la pack Era el particulador Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Qué os parece? Episodio corto Pero intenso Yo creo que sí Que lo vamos a dejar aquí Así no son siempre Dos horas de episodio Y Y me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho 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 El orco este O como se llame Solo tiene dos cosas más Para comprar Que son 25 25 realitos Son bastantes Y por aquí Por aquí si tiene más Tres y uno O sea que serían seis cosas Las que tengo que comprar aún Vale Pues muy muy guay La verdad Vamos a tener un modo nuevo En el DLC Que va a estar aquí Para que lo sepáis Spoilercito Vamos a tener ahí un modo nuevo De juego Y nada Pues espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Bueno para este modo de juego Recomiendo mucho llevar al marine Porque Es el que Tiene el tema del escudo Y Un mejor manejo con las armas Que creo que es un poquito de puntería Si no Otro bueno Yo creo que debe ser La cazadora tal vez La cazadora tal vez Tiene que ser Más o menos bueno Aunque Aunque la verdad La convicta Tiene el tema de Que hace más daño Cuando te dan Entonces ese también es bueno Pero sobre todo No uséis al robot Ni al Ni al piloto Porque no No merece la pena Este de aquí No merece la pena Pues nada Hasta ahora chicos Chao chao Bueno ha sido muy guay El boss Me ha encantado Chau 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 Gracias por ver el video.